¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros aquí reportando una vez más para Rock Activist. Estamos con Gabriela Villaseñor, directora general del Daydream Festival México, un evento que se viene con todo en este año. ¿Nos puedes contar un poco de qué trata el evento? Bueno, pues Daydream Festival es un festival que lleva seis años haciéndose en Bélgica y por primera vez sale de su país de origen y precisamente llega aquí a México. Este es una gran plataforma de música electrónica. Aquí en México contaremos con cuatro escenarios. Tendremos, bueno, aquí la esencia del festival es más que proporcionar un escenario y talento musical. Se trata de crear toda una atmósfera. O sea, desde que entras, desde que cruzas la puerta, queremos que sea como si estuvieras pasando a otra realidad. O sea, tenemos performers que estarán disfrazados recibiéndote, música de bienvenida, va a haber juegos mecánicos, áreas de descanso con hamacas y con la música un poquito más tranquila para que puedas descansar. Tenemos comida riquísima y pues bueno, los cuatro escenarios que tendremos por ahí. ¿Y cómo fue que escogieron a México? Fíjate, es una pregunta que me hacen mucho. Yo creo que México y su gente tiene todo lo necesario ya para empezar a aparecer en la escena mundial. Y pues bueno, desde las negociaciones iniciales fue lo que se habló. Este, como te digo, no nos hace falta nada, simplemente que llegue un festival para poder brillar en ese panorama. Y pues de hecho ya tenemos festivales muy buenos de varias partes del mundo que están teniendo mucho éxito aquí en México. Y sobre todo, qué mejor que poderle dar esta derrama económica a nuestro país. Y pues como te digo, poder figurar como de los principales. ¿Nos podrías decir dónde se va a llevar a cabo el festival y cuál va a ser el line-up? Mira, el venue, el lugar todavía no puedo dar información específica porque estamos ya en los últimos tratos para cerrarlo. Lo que sí les puedo decir es que es en un lugar cercano aquí a la Ciudad de México y les facilitaremos la llegada y todo. Y en cuanto al line-up, pues es mucha la anticipación. Son seis meses y este tipo de negociaciones tienes que tomar en cuenta el tour del artista, los compromisos que ya tenga hechos, desde el fee lo que va a cobrar. Pero les puedo dar una idea, los que fueron los headliners allá en Bélgica para que puedan saber. En el escenario principal hubo de Headliner estuvo Nervo, Blaster Jacks, Don Diablo y Ingrosso. Entonces esa es más o menos la línea que vamos a tratar de seguir aquí. Claro, tropicalizándolo un poco a México porque al final de cuentas son países y culturas muy diferentes y pues al público lo que pida. ¿Durante el festival habrá oportunidad de que artistas emergentes nacionales se presenten? Sí, claro, por supuesto. De hecho algo que nosotros tenemos en mente desde que se cerró este compromiso es incluir al talento nacional precisamente. Entonces habrá un escenario dedicado solamente al talento nacional y artistas emergentes. Y la manera de poder ser parte de esto, más adelante les vamos a decir, de hecho ya muy pronto tendrán noticias. Pero bueno, habrá de todo un poco, dinámicas, por selección, concursos, para que nuestra gente pueda brillar en esto también. En el boletín de prensa que nos mandaban decía que durante el Daydream Festival vamos a contar con carpas interactivas y con otras actividades de ese estilo, ¿no? Activaciones y cosas así. ¿Nos puedes contar de qué trata todo esto? Sí, claro. De hecho las carpas es uno de los elementos principales de Daydream Festival. Se caracteriza porque sus escenarios, pues como lo dices, son carpas, solamente el escenario principal es un escenario abierto. Todos los demás son carpas, ya sean los escenarios o las activaciones, como tú comentas. Las activaciones consisten en, depende de las marcas que estén involucradas. Ahora, no sé, te puedo contar que en Bélgica había una carpa en la que, bueno, esta más que una carpa era como una cabañita. Y era como una especie de un antro, o sea, como un antro pequeño donde había burbujas y espuma y podías entrar ahí a... O sea, era un espacio muy reducido y por lo mismo el ambiente se sentía más. También tenían otra de una agencia de carros que tenían ahí un demo y podías firmar pruebas de manejo. No sé, es muy diferente lo que se hace acá, lo que se hace aquí y al final del día dependerá de las marcas que se suban al barco con nosotros y cómo podamos involucrarles para hacer diferentes activaciones. Se sabe que es de los festivales que tienen un escenario dedicado únicamente al hardstyle. ¿Nos puedes contar por qué dedicaron este escenario a este nicho tan específico? Sí, no es el único. Tengo entendido que ya hay otros festivales que han traído algo parecido. No sabría decirte específicamente cuáles, pero bueno, sí es una de las novedades porque el hardstyle allá en Europa es un género que está ahorita con todo, trae toda la fuerza y a la gente le está gustando muchísimo. Y de hecho, para nuestra sorpresa, aquí en México lo pidieron mucho y están muy contentos de poder contar con él. Es un género, no sé si lo has escuchado tú, así medio acelerado. 150 bits por minuto, entonces sí tienes que estar brincando permanentemente. Y pues bueno, la gente está muy contenta con eso, ha reaccionado muy bien, así es que esperemos que sea de los más llenos. ¿Cuál es la propuesta del festival? En ediciones anteriores podíamos ver que se presentaron DJs que tal vez no son tan conocidos aquí en México o inclusive en Latinoamérica. ¿La propuesta es traer a un line-up para que la gente conozca nuevas propuestas o va a ser una mezcla donde también la gente escuche lo que están acostumbrados? Es diferente la cultura en Europa que la de México, entonces hay ciertas cosas que se tienen que tropicalizar un poco, entonces no podemos traer a puros DJs de allá si la gente está pidiendo algo más. Entonces es una mezcla que puedan conocer talento que traigo en futuro de allá, que se dé a conocer aquí y al mismo tiempo hacer caso a los gustos de aquí los mexicanos. Entonces se trata de hacer una mezcla ahí un poquito de que incluya talento nacional, los más conocidos aquí en México, así como nuevos talentos que pueden ser hits aquí próximamente. Ya para concluir la entrevista, ¿cuándo podemos saber el cartel completo, el lugar y los precios de los boletos? Bueno, ya estas próximas semanas ahí en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar dando nuevas noticias durante estas próximas semanas. Les puedo decir que a mediados de junio ya podemos contar con el line-up, bueno, avances del line-up, el lugar en donde se va a hacer el evento y los early birds también salen a mediados de junio para poder empezar a comprar boletos. En Facebook estamos como Daydream México, Instagram es Daydream MX y la página oficial es www.daydream.mx, ahí los esperamos.